Buenos días, compartimos el reporte número 321 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 8.159 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, 79,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 3,2% en Santa Fe, 3% en Jujuy y el 2,6% de los casos confirmados en la provincia de Mendoza. Cuatro provincias no han notificado casos confirmados en la jornada de ayer, 329.043 son los casos confirmados totales en el transcurso de la pandemia, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes es de 725, 38 es la edad mediana de los casos confirmados, 6.795 son las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina con una tasa de letalidad del 2%. La tasa de mortalidad específica por el virus es de 148 personas por cada millón de habitantes. Tenemos un promedio de edad de personas fallecidas de 72,6%. El 61,4% de los casos se producen por transmisión comunitaria, la cual la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, Resistencia, Barranquera, Fontana y Portovirelas en el Chaco, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier, Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul, en Río Negro, en General Roca, Chipoleti y Bariloche, en la capital de Mendoza, en Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en la misma provincia, en Rosario y el Gran Rosario en Santa Fe, así como también en Casilla, San Lorenzo y Venado Tuerto en Santa Fe. Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro en la provincia de Jujuy, en La Pampa tenemos transmisión comunitaria, en Santa Rosa, Catriló y Macachín, en la capital de Córdoba, en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná y se agrega Gualeguaychú, en Santa Cruz, en Río Gallegos, en Tierra de Fuego, en Río Grande, en la capital de Tucumán, la capital de La Rioja, y en el Chamical, en esta provincia de La Rioja. Son 1.853 los casos confirmados internados en terapia intensiva, 76,5% en la ciudad autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, 4,6% en Córdoba y 3,7% de los casos en terapia intensiva se encuentran en Mendoza. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel nacional por patología COVID y no COVID es del 58% de las camas. En cambio, el porcentaje de ocupación en el AMBA en terapia intensiva es del 67,1%. El buen dato son los pacientes que se han recuperado, 5.975. Tenemos 245.781 recuperados totales. También por criterio clínico, epidemiológico y laboratorial se han descartado 600.506 casos. La cantidad de testeos PCR en el país ha llegado a 1.073.719. Los test del día de ayer fueron 21.032. Y tenemos 23.662 test por millón de habitantes. La mayor cantidad de test que se han realizado en una jornada fue el día jueves con 21.695. Con respecto a la pandemia, la cantidad de casos a nivel total mundial es de 22.536.278 casos. En América, 12.028.928. El porcentaje de letalidad a nivel global es del 3,5% y a nivel americano del 1.4%. De los 1.159 casos nuevos confirmados en el día de ayer, vemos el promedio de los últimos 7 días y es 6.658 ese número. Y cuando analizamos también los porcentajes, vemos que como en las últimas semanas, el AMBA está aportando un poquito menos del 80%. Y en el día de ayer hemos tenido provincias que han notificado más de 200 casos. La provincia de Jujuy ha notificado 250 nuevos casos. La provincia de Mendoza, 212. La provincia de Santa Fe, 268. Tenemos un número importante de provincias que sigue notificando casos diariamente. Tenemos cada vez más áreas de transmisión comunitaria. No hemos evaluado con las jurisdicciones que se haya interrumpido a la transmisión comunitaria hasta ahora en ninguna de las áreas que hemos declarado con transmisión comunitaria extendida en las últimas semanas. Guayaguaychú se ha incorporado. Y la provincia de San Juan, que tiene algunos casos por conglomerado, digamos, está trabajando fuertemente. No tiene transmisión comunitaria. Ha generado medidas bien oportunas, intensificadas, disminución del tránsito de personas y actividades de control para minimizar la posibilidad de avanzar hacia esa situación. Tenemos la misma situación en relación a las camas de terapia intensiva. Esas 1.853 personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en terapia intensiva. Ha aumentado expensas de las provincias que tienen transmisión comunitaria, aumento de casos, aumento de casos graves y ya reportando también fallecidos. La ocupación total de las camas por cualquier causa de terapia intensiva, 58% y 67.1% en el AMBA. Ese porcentaje de positividad es de 35.4% promedio. En el día de ayer fue 45.7% y en la Ciudad de Buenos Aires 38.1%. En la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 51.9% y en el resto del país 40.5% también a expensas, como venimos compartiendo, de las provincias que están notificando más casos y que están cursando brotes. En el día de ayer se realizaron los testeos serológicos que venimos haciendo en las estaciones de Constitución, Retiro y ONCE. En el día de ayer se realizaron 400 testeos en Constitución, dieron 21 positivos. Esta es la quinta etapa de distintos meses que venimos realizando los testeos. En la primera etapa el porcentaje de positividad de serología positiva era 0.6. En el mes pasado, en la última que realizamos, fue 2.5. Y en el día de ayer en Constitución, en esos 400 testeos que dieron 21%, dio 5.3. Solamente en un mes se duplico el porcentaje de positividad de estos estudios serológicos. En el día, en la semana que viene estaremos realizándolos en Retiro y en ONCE, trabajando para seguir generando evidencia y tomando decisiones en función de esa evidencia. En el día de ayer también el Ministro de Salud, Ginés González García, encabezó una videoconferencia con autoridades de China y Argentina, en la Embajada de Argentina en China, el Embajador y, por supuesto, las autoridades de China y la industria farmacéutica que está desarrollando una de las vacunas que están avanzando hacia un ensayo clínico de fase 3 que se llama Sinopharm. Se ha anunciado que Argentina va a ser parte de los centros donde se realizará esta fase 3, este ensayo clínico, para avanzar hacia realmente poder registrar las vacunas contra coronavirus, algunas de las vacunas que se están trabajando en el desarrollo. Argentina también es parte del estudio del fase 3 del ensayo de Pfizer y está, por supuesto, trabajando en la producción de Latinoamérica, para Latinoamérica, con México, con AstraZeneca y con la Universidad de Oxford en relación también al anuncio que se hizo hace unos días sobre la producción de vacunas. Y Argentina está trabajando también en el fondo COVAX para trabajar en este acceso que es oportuno y que sea también equitativo y solidario con esa mirada de pensar en el acceso para toda la población de más riesgo y que tenga mayor impacto lo antes posible. En ese sentido, trabajando con todos los laboratorios productores, con todos los organismos internacionales para seguir generando evidencia hasta llegar al registro de una vacuna y poder contar en nuestro país con la misma. Mientras tanto, hasta que haya una vacuna disponible, registrada y producida, mientras tanto, hasta que haya un tratamiento, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, trabajar en esas medidas de prevención, en esas medidas de cuidado, fortalecerlas, redoblar los esfuerzos, teniendo ya una perspectiva temporal más concreta en ese sentido. Y en ese sentido, también contestar algunas preguntas frecuentes que llegan al 0800 del Ministerio de Salud de la Nación y el doctor Castelli, que es Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, nos las responde. Gracias. Muchas gracias, Carla. Con respecto a las consultas frecuentes en el registro del 0800, una de las preguntas más habituales es, ¿cuándo se oye un contacto estrecho? Uno puede ser definido como un contacto estrecho bajo tres circunstancias. La primera es una cuestión de distanciamiento, es la distancia. ¿Soy contacto estrecho si estoy a menos de dos metros de un caso confirmado? La segunda es, ¿soy contacto estrecho si además de estar a menos de dos metros, estoy durante más de 15 minutos? Y la tercera es, si estoy con un caso confirmado cuando tiene síntomas o estuve las 48 horas antes de que los síntomas aparecieran en este caso confirmado. Bajo esas tres características es cuando uno es un contacto estrecho. ¿Y qué debe hacer uno si es un contacto estrecho? Es otra de las preguntas frecuentes. Cuando uno es un contacto estrecho, debe tener el distanciamiento social adecuado para, ante la presencia eventual de síntomas, no transmitir la enfermedad a otros y mucho menos a los convivientes. Con lo cual, lo que tiene que hacer es quedarse en su casa, particularmente en una habitación individual. En esa habitación individual preferentemente tiene que estar ventilada y cada vez que salga de esa habitación, para ir al baño, para ir a la cocina, utilizar barbijo. Pero la mayor parte del tiempo tiene que estar en forma individual dentro de una habitación. Y para que se le preste cuidado a esa persona que está en la habitación, cualquier cuidador que le dé los cuidados adecuados tiene que ser menor de 60 años y no debe tener enfermedades preexistentes. De esta manera, la persona que es contacto estrecho está aislada y ante la presencia de síntomas durante alguno de los 14 días, que es el periodo por el cual tiene que permanecer en aislamiento, puede ser comunicado al sistema sanitario, porque ahí es otra de las preguntas frecuentes que pasa cuando uno es contacto estrecho y tiene síntomas. Se convierte en un caso sospechoso. Quiere decir que tiene la posibilidad de ser un caso de COVID-19. ¿Cómo se confirma esto? Bueno, habitualmente se confirma a través de un hisopado. Se realiza el hisopado y durante el tiempo entre que se realiza el hisopado y la persona recibe el resultado que confirma o descarta la enfermedad, durante ese tiempo las mismas medidas que para el contacto estrecho es la que debe cumplir la persona que es un caso sospechoso. Quiere decir, tiene que estar aislado. Este aislamiento puede llevarse adelante en diferentes circunstancias y lo define la autoridad sanitaria o el equipo de salud que hace la evaluación del caso. De qué manera puede estar aislado en el domicilio, como el contacto estrecho, puede estar aislado en un espacio intermedio o puede estar aislado en un hospital. Esto lo define el médico que lo asiste, el equipo de salud que asiste y define ese caso sospechoso. Hasta cuándo, hasta que se establezca si es confirmado, el caso es confirmado a través del diagnóstico o si es descartado. Si es descartado, vuelve a su actividad habitual. Si es confirmado, debe cumplir con el aislamiento en general bajo dos circunstancias. La primera es, si es un caso leve o moderado que no requiere internación en un hospital, esa persona tiene que cumplir por lo menos 10 días de aislamiento desde la fecha de inicio de los síntomas y luego de cumplir esos días, si durante esos 10 días ya no tiene fiebre, no tiene más síntomas respiratorios, no tiene dificultad o falta de aire, porque lo que hace es, al cumplir esos 10 días, en general se otorga el alta de aislamiento. En todo el resto de los casos, los casos que requieren internación en un hospital, el que define el alta del aislamiento es el equipo de salud y es a través del uso de un hisopado. De esa manera, creemos que contestamos las preguntas más habituales que se hacen a través del 0800, pero le decimos a toda la ciudadanía que todas las páginas web de todos los ministerios de salud de las jurisdicciones y por supuesto el Ministerio de Salud de la Nación tienen lugares donde la comunidad puede buscar información y a través de eso cuidarse y protegerse más. Muchas gracias. Cada uno, cada una tiene un rol, si tenemos síntomas, si nos confirman la infección, si somos contacto estrecho, si vamos a salir a realizar una actividad, si volvemos a casa, cada cuidado importa en ese rol individual que tiene un impacto colectivo. Muchas gracias.